Bienvenido nuevamente a la información del pronóstico del tiempo. Feliz miércoles, ya mitad de semana, donde la temperatura para el día de hoy alcanzará los 36 grados centígrados, cielo mayormente soleado, y estas temperaturas y condiciones de cielo se mantienen por lo menos hasta el próximo sábado. Ya para el próximo domingo estará regresando la nubosidad, pero para el lunes ya hay presencia de lluvias para que usted lo vaya tomando en cuenta y vaya planeando muy bien sus actividades. Valores mínimos entre 22 y 23 grados, y por la tarde seguimos con las temperaturas sumamente cálidas que varían entre los 34 y 37 grados centígrados, esto para el día de mañana jueves, y el próximo viernes ya fin de semana. ¿Qué sucede en el resto de la región? Continuamos con temperaturas calurosas, inclusive desde tempranas horas del día. Son valores que oscilan entre los 23 y 26 grados centígrados, presentando nubosidad en la mayor parte de la región, y las máximas alcanzarán hasta los 39 grados, esto en el caso de Nuevo Laredo, marcando la temperatura más cálida de la región. ¿Qué es lo que sucede en el territorio tejano? Temperaturas muy similares en el caso de Tamaulipas, nuevamente continuando con nubosidad en toda la región, en el caso de Houston ya registrando lluvias, con temperaturas mínimas entre 22 y 24 grados, y por la tarde las temperaturas se elevan hasta los 39 grados centígrados, esto en el caso de Roma, siendo la temperatura más calurosa. ¿Qué es lo que está pasando en el resto de la República Mexicana? Continuamos con una onda de calor que afecta a todo nuestro país, interactuando con dos ondas tropicales, la número 22 que se enfoca justamente hacia las costas del estado de Guerrero, y por otra parte la onda tropical número 23 que se desplaza hacia la península de Yucatán, interactuando con un canal de baja presión, lo cual nos traerá humedad, como podemos observar en la imagen de satélite, y por lo tanto se esperan lluvias durante los próximos días, así como también vientos fuertes superiores a los 50 kilómetros por hora. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, regreso más adelante, que tenga un excelente día.